El 31 de diciembre, siendo aproximadamente la una de la tarde, yo estaba en la finca descansando y vi que una camioneta blanca venía hacia la finca con una velocidad tremenda de más o menos 80 kilómetros por hora llegando a la finca y rompieron unos tipos del carro, se bajaron armados con pistola y preguntaban mi nombre. Ellos inicialmente no me conocían, ahí se bajó uno vestido totalmente de negro y me pidió que dijera la verdad que yo era y procedieron a hablar conmigo, a decirme que los acompañaran, que ellos eran del décimo frente de la FARC. Yo les manifesté que si era la disidencia de la FARC y me dijeron que era lo mismo, que ellos estaban actuando a nombre de la FARC y que tenía que acompañarlos para una entrevista con un comandante, que en seis horas ya estábamos ahí nuevamente a la casa. Me pidieron las llaves de mi camioneta Toyota Hilux, que se encontraba en ese momento. La sacaron y se dispusieron a partir conmigo. De ahí salimos con rumbo hacia la vereda Feliciano. De la vereda Feliciano nos llevaron con rumbo a la vereda Cabullares, por el terraplén principal, saliendo a la vía principal Caracol-Arauca. Y de ahí tomaron una trocha que va hacia la finca Los Canay, saliendo a la vía Clarinetero-Arauca, llegando a Bocas de la Arauca, más exactamente en la finca de Jorge Gómez, a orilla de río. Ahí me tuvieron aproximadamente 20 minutos. Desde la finca a la orilla del río nos duramos aproximadamente dos horas y media porque fuimos tropiezos de camino por la presencia del ejército colombiano, el batallón de artillería que estaba por ahí cerca, la tropa. Ellos me manifestaban que me quedara calmado, que no me iba a pasar nada, que todo iba a salir bien, que la entrevista era con fines económicos, que hoy mismo me devolvían para la casa, que no me preocupara, que me habían traído el carro con el fin de que yo me devolviera a él. Pero cuando llegamos al río Arauca las cosas cambiaron. Siendo ya a las 4 de la tarde, abordaron una canoa con rumbo río Arauca, con rumbo río arriba para la población del Amparo en el estado Apure, donde fui internado y recibido por otros individuos de nacionalidad 100% venezolana, quienes se encargaron de la seguridad mía de ahí en adelante y quienes fueron los, el apoyo logístico de los que estuvieron en la finca para ubicarme en mi zona de reclusión, donde me llevaron. Era un hotel en la parte principal de la población del Amparo. Ellos siempre me manifestaron que ellos trabajaban con el gobierno venezolano, por eso cuando pasamos por los controles militares, un control militar que había ya a 7 de la noche, pues yo me preocupé y nunca, no me defendí, no dije nada, porque creí que era verdad que ellos trabajaban con ellos y así fue cuando me llevaron a un motel que hay allá que se llama El Morichalito y me atendieron como un huésped, en una buena habitación, me esposaron, hasta que en horas de la madrugada, después del feliz año, ellos se pusieron a tomar, a consumir licor, finalmente se embriagaron, siendo las 4 de la mañana, yo me percaté de que yo estaba solo, se escuchaba mucha bulla, mucho estruendo, como una pelea, y he escuchado una voz que decía, son los marinos, son los marinos, y puertas cerraban, puertas abrían, de un momento a otro, al cabo de unos 20 minutos, el silencio fue total y me levanté de la cama y abrí la puerta y vi que estaba sin seguro, procedí a salirme, abrí un portón, también estaba sin seguro, y ya me di cuenta que yo estaba en libertad en la calle y arranqué a correr hacia donde estaban los militares.